buenas tardes estamos aquí con un nuevo vídeo en el cual contrasta de la página 92 inciso 16 en el ejercicio del siguiente nos dice en un total en un hotel están alojadas 325 personas de las cuales el 39% son francesas de las cuales de esta nacionalidad sólo 12% hablan español cuántas personas francesas hablan español opción a 15 opción b 18 opción c 19 opción d 20 podríamos hacerlo a lo que diga la probabilidad un 25% cada una la probabilidad de que yo la conteste pero bueno no lo vamos a hacer así sino que vamos a buscar una solución para afrontar el problema nos dan primero como base nos van a dar datos esos datos los vamos a tomar bueno aquí tengo los datos vamos a señalar el 325 personas que es el total el 39% y el 12% ok ahí estamos bien después lo otro lo vamos a declarar como palabras clave ok vamos a tomar el color azul ok 325 personas es el total ok vamos a escribirlo 325 personas 325 personas sabemos que nosotros esto es el 100% ok esto es el 100% después nos preguntan de las cuales el 39% son francesas de las personas de esta nacionalidad sólo el 12% hablan español cuántas personas francesas hablan español o sea nos están preguntando cuántas personas francesas hablan español y nos están dando un dato que el 39% son francesas así que vamos a investigar sólo las personas francesas que hablan español para calcular este dato tenemos que poner el tercer dato que nos dan que es el 39% y vamos a calcular cuántas personas son francesas son francesas simple con una regla de tres el resultado vamos a multiplicarlo por el de la diagonal recordemos 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 que siempre tenemos que encontrar su pan su par 39 por 325 es igual a 12 mil 675 lo voy a dividir entre 100 el resultado me da 126.25 126.25 bueno vamos a quitarlo 126.25 este nos preguntaremos qué es esto pues ese son las personas las personas que están en el barco que son francesas entonces nos falta calcular solamente las personas francesas que hablan español estos datos solamente son las personas francesas pero nos están dando otro porcentaje que es el 12% que hablan español entonces nos arrojó 126.75 entonces nos arrojó 126.75 ese 126.75 ese 126.75 ahora es el nuevo 100% que son las personas que son francesas ahora este tercer dato que nos dan es el 12% que son las que hablan español francesas que hablan español 12% ahora tenemos que calcular este dato como lo hacemos pues simplemente analizamos que tengan su par estos tienen su par estos no tienen su par estos si tienen su par así que la manera correcta es que el que está solo lo vamos a multiplicar por el de la diagonal y después posteriormente lo dividimos ahora si nos preguntamos 12 por 126.75 126.75 es igual a 1521 después recordemos que tenemos que dividirlo por su par que es 100 y me da un total de 15.21 ese 15.21 es el resultado pero tú preguntarás pero Ricardo aquí no existen 21 21 partes de una persona pues así el ejercicio no los está arrojando no los está arrojando con datos que se parten en decimales no sé por qué pero el resultado es este y vemos vamos a corroborar ahora sí en el ejercicio anterior vamos a ver si el resultado está y si si vemos que está y está al costado la respuesta es 15 bueno pues el resultado real es 15.21 pero pues lo vamos a redondear a 15 este ha sido todo el video en el cual es de la página 98 bueno nos vemos luego nos vemos luego